Hola, alguna vez habrás visto este signo, o quizás este, o tal vez este otro. Bueno, si los has visto, quédate, porque en esta clase vamos a aprender qué son y para qué sirven. Vamos, ¿qué son las claves musicales? Las claves musicales son signos que sirven para identificar la altura de las notas. Es decir, las claves sirven para dar nombre a las líneas y a los espacios del pentagrama. En principio, no se utilizaba ninguno de estos anteriores signos que hemos visto. Se utilizaba la letra que corresponde a cada una de las notas. Ahora, solo han quedado tres de ellas. Por eso, conozcamos cada una y su evolución. La clave de Sol. En un principio, la distinguían con la letra G dentro del pentagrama. Veamos su evolución.